Y nuestra próxima Miss Honduras Universo 2023 es Miss Tegucigalpa. Ella es su Gailin Clemente, nuestra próxima Miss Honduras Universo 2023, quien nos representará en El Salvador, nuestro país hermano. Sé que muchos hondureños tendrán la oportunidad de poder ir, apoyarle y acompañarle en este recorrido, que esto apenas comienza. Es un camino lleno de sueños, lleno de oportunidades. Hoy su Gailin celebra este éxito junto a su familia, que la acompaña, junto a sus amistades. Personas que fueron parte crucial de este recorrido y este camino para nuestra próxima Miss Honduras Universo 2023. Muchísimas felicidades, su Gailin Clemente, antes de culminar la transmisión de esta noche. Te pido que me acompañes y que des tus primeras palabras con nuestra próxima Miss Universe 2023. Buenas noches. Gracias a todas las personas que creyeron en mí desde el primer momento. Desde que decidí participar en Miss Honduras Universo, me comprometí no solo conmigo misma, sino que con todos ustedes, para esforzarme día con día, con mucha disciplina, para lograr muchas cosas importantes en El Salvador. Y espero su apoyo, su dedicación y, por supuesto, todos esos mensajes bonitos que siempre me han dado, los recibo con mucho amor y mucho cariño. Espero que estén muy felices con el resultado. También quiero felicitar a cada una de las candidatas que tienen todo para ser unas reinas. Ya son unas reinas. Felicidades a ellas también, porque ellas también se llevan una corona el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra Miss Universe 2022. Vamos a escuchar la pregunta en este momento. Bueno, felicitaciones por quedar en las top 3. Mi pregunta es la siguiente. En algunos países prohibieron estudiar a las mujeres en las universidades. ¿Cómo imaginas a corto plazo a todos estos países que niegan a las mujeres prepararse académicamente? ¿Su respuesta, Suheili? Muy buenas noches. Lastimosamente, en pleno siglo XXI, todavía hay países en donde hay mucha violencia en contra de la mujer. A corto plazo, yo me imagino este país destrozado, o muchos países. Porque recordamos que estamos en una época donde la mujer no solamente es belleza, es empoderamiento, es fuerza y es un alivio. Y esta es mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.